Música Nos encontramos ya con los finalistas Ya se encuentran pues listos Por ahí, voy a pedir Que pasen los dos a la pista Te baile Hoy no se va a ir a agarrar la mano En esta ocasión Ellos son los últimos ya Ahí viene el león Dejarles en claro Que ahorita ya no son parejas Deja de baile, ahorita se convierten En contrincantes Ahorita Se van a batir en un pueblo de baile Son rivales Entonces, DJ la música DJ pata de hierro Música a la pista Movimiento Con sabor Y así es como Patti No se van a tener que ver No se van a tener que ver No se van a tener que ver Deja de grabar Música a la pista Música a la pista Yo sin consejo Yo sin consejo Música a la pista 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 Pues tú me gustas mucho, mujer Y yo por ti me haces un marco Y me importa que yo muera Con tu mar en tu boca Y por ti me llamo de ti Y yo por ti me haces un marco Y yo me heces un marco Y yo me heces un marco Y yo me heces un marco Empérame tu vicio El vicio de tus labios Empérame tu vicio El vicio de tus labios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y fuerte el aplauso para los participantes Saludos a los participantes Por ahí estaban Voy a pedir que se queden de pie en la pista, por favor Bueno Mientras el jurado está tomando nota de todo Y está, pues, en estos momentos solicitando el voto secreto Voy a tomarle las impresiones Eh, clon Venga, acérquese un poco, por favor Eh, queremos hablar con usted Pégame tu vicio Usted, pues, casi no ha salido en las cámaras últimamente Bueno, anteriormente no salía mucho Cuéntenos cómo ha sido la experiencia aquí de baile Primera vez que baila o ya lo había hecho antes Ya había bailado, pero cuando yo era así, ve Cuando estaba chiquito Antes, cuando yo era joven Ajá Ajá, voy que ya soy anciano ya Es diferente Es que ya hago huesos y todo Ya no colaboran algunos con los movimientos, ve No, pero qué le parece ahí su rival, pues Una chica Venga, Paty, venga, aquí a la parte Antes que le den la sentencia ¿Qué te pareció? No, pero es que la Paty, la Paty puede la unión huevó para la vez No, yo no puedo Puede bailar ¿Y usted qué dice, Paty? No, 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 ya me voy a robar Pues nada Que estuvo bien mi pareja de baile Sí, va Pero ni modo, les tocó Les tocó competir entre ustedes, va Sí, a ver quién A ver quién gana A ver quién gana Yo pierdo ¿Quién creen que va a tener ahí el lugar? No sé No, ahí el jurado El jurado es el que va a calificar, va Digamos que el camarógrafo ha ganado sin bailar, va Mira, ni uno de los dos, ni uno de los dos quiere atar, digamos que lo hago yo Va, ahí está Fácil Fácil Bueno, y ahí está el jurado ya dando los últimos detalles ya de la calificación Este jurado se fije en todo el reñido Este jurado es estricto Sí ¿Ya lo tiene? Si se anda larga las uñas de los pies Sí Ahí está la lista ya, ahí está Eh, pata de hierro Eh, ¿qué estaba diciendo? Venga, venga, decirlo aquí Yo qué dije ¿En qué es lo que se fija el jurado? De que se anda larga las uñas de los pies Si las anda largas Ajá Las uñas de los pies Que anda tierra Ahí como yo Y si las anda largas, ¿qué pasa? Le quitan dos puntos Le quitan dos puntos Uno tiene que ir bien, este Paseado Tía, don No parecer como que el lobo uno Bueno, señor jurado, ¿qué nos puede decir ahí? El clon obtuvo 64 puntos y patio obtuvo 79 Entonces, en pocas palabras, señor jurado Señor jurado Señor jurado En pocas palabras, ganadora Pati Patricia Fuerte el aplauso para Pati ¿Qué nos puede decir Pati? Vamos a ver el niño Lo hago Está todo bonito ahí Acá estoy de acuerdo en lo que iba a decir Pero contenta Contenta, alegre Ahí estamos Clon ¿Cómo se siente? Aquí con los ganadores Aquí, sí, con los ganadores Feliz de estar contento Digo, si ahora le por tiempo Pantuyo Los ganadores Bueno, por ahí está Entonces Yo no sé si en estos momentos Allí me pueden indicar Si se va a hacer la entrega de premio O posterior a este video Se estaría haciendo Ustedes me dicen Y por el momento, pues Pido que todos los ganadores Se pongan de pie Y si me pueden regalar luz Los ganadores Los ganadores Bueno, por ahí están los ganadores Todos siguen, viejón Esta competencia sigue, viejón Entonces ustedes serían los ganadores DJ, tírenme una Cancioncita diferente ahí Para ver Una romántica de populares ¿Cómo bailan ahí los Los ganadores?